hola qué tal sean bienvenidos todos a un nuevo tutorial del canal de campus online educa en esta ocasión quiero presentarles una plantilla muy muy bonita vamos a realizar un cuadro de honor yo les voy a compartir la plantilla en el canal de youtube en la descripción del vídeo ustedes van a poderla descargar ahora para por ejemplo nos vamos a la primera diapositiva o plantilla se pueden dar cuenta que atrás tenemos unas estrellas si nosotros no queremos poner cuadro de honor podemos aplicar cualquier otra imagen vamos a suponer que ustedes quieren escoger una plantilla con otro texto ustedes no quieren ese texto nos vamos a pinter buscamos una imagen cualquiera la vamos a copiar acá vamos aplicarla vamos a escoger un texto voy a poner un texto cualquiera es solamente para poderles explicar vamos a poner el tamaño de letra vamos a escoger el tipo de letra supongamos que yo ya yo escojo esta vamos a hacer clic en la imagen la de colores la de fondo vamos a aplastar el control y después también vamos a aplastar las letras sin soltar el control una vez que ya están las dos marcadas soltamos el control nos vamos a formato combinar formas y vamos a poner restar porque van a ver copiar y vamos a pegar y nos quedaría de esta manera ahora lo que vamos a hacer si vamos a editar la imagen vamos a hacer clic derecho vamos dice agrupar vamos a desagrupar como pueden observar ya se desagrupó porque porque estaba agrupado ahora una vez que ya desagrupa ustedes ya pueden aplicar la imagen del estudiante una vez que se aplicó la imagen vamos a hacer clic en la en la foto vamos a aplastar el control y el control en el borde y vamos a poner agrupar y así nos va a quedar ahora yo lo que les quiero explicar también cómo podemos hacer una vinculación por ejemplo ya está aquí vamos a hacer clic y nos va a aparecer acá donde diga felicidades se dieron cuenta que en la presentación desapareció la animación nos vamos a animaciones nos vamos a decir tambalear en inicio con la anterior panel de animación doble clic en intervalos hasta el final de la diapositiva ahora sí así nos va a quedar ahora para que esta imagen vuelva otra vez acá lo que nosotros vamos a hacer es darle clic a una estrella puede ser una estrella o la figura que ustedes deseen utilizar supongamos que tengo esta estrella vamos a darle forma a la estrella entonces vamos a hacer clic en derecho vamos a poner hipervínculo vamos a buscar la diapositiva 2 porque es a donde la que tenemos que volver a aceptar y nos va a quedar de esta manera volvemos y otra vez volvemos acá igualmente el texto aquí ustedes lo pueden editar en las imágenes el nombre el apellido todo es editable esto es lo que yo les quería dar a conocer e igualmente les voy a compartir la plantilla para que ustedes lo descarguen también les dejé estas imágenes para que en la foto que ustedes apliquen de sus estudiantes solamente le ubiquen la imagen cualquiera de las dos y ya tendrían su su foto decorada y este de aquí también igualmente ustedes lo pueden poner en el texto o también como no eso ya sería la decisión de cada usuario y bueno esto sería todo por esta ocasión y quiero darle las gracias gracias por haber este compartido nuestro material por el apoyo que nos están brindando y nos veremos en nuestro próximo tutorial hasta pronto